¡Hola, güis! Y bienvenidos al episodio número 14 de este Nuestro Survival Aplatanado 3. Y obviamente, y como siempre, pues nos encontramos acompañados de la señorita Cornelia y el señor Massi. Creo que eso era... ¡Hola! ¡Señorita Cornelia! Era al revés, era al revés, pero bueno, da igual, da igual. Aquí hoy estamos para repartir mucho amor. Y bueno, güis, os preguntaréis dónde está Manuel y qué carajo vas a hacer. Pues os voy a enseñar el funcionamiento de nuestra nueva Granja del Line. Antes que nada, ¿os parece, chicos? ¡Oh, yeah! Pues mirad... ¡Madre, que todo se pega! ¡Qué miedo me estáis dando, parejita! A ver, mirad, desde aquí se ve la Granja del Line. Ya lo sabéis, antes vi uno de los cuentos en Line grandes, pero nos hemos ido y han despauneado. Y bueno, ahora empezarán a spaunear otra vez, porque ya estamos en el rango en el cual la Granja empieza a funcionar. Y mirad, os voy a enseñar... He recogido esta bolita para enseñaros el funcionamiento de la Granja. El otro día, mientras que Massi estaba grabando, pues yo... Ya sabéis que ellos estaban ahí haciendo la casa. Aquí se está escuchando cómo suben más bolitas del Line. ¿Las estáis escuchando? ¡Perfecto! Mientras que ellos estaban en la casita, ¿vale? Haciendo la casa, pues yo me quedé terminando toda esta zona. Y mirad que he logrado por fin terminarla. Y os quiero enseñar cómo ha quedado la parte inferior. Pues mirad, esta... Bueno, paso a paso, paso a paso, ¿vale? Por aquí... Es que me lío, me lío. Se van quemando los Slimes, van cayendo en las tolvas. Y todas las tolvas están... Ahí acaba de morir uno, lo habéis visto, Lumillo. Están interconectadas y vienen a este elevador de ítems. ¿Y qué va a pasar? Cuando mueren los Slimes, mirad que los Slimes mueren en esta zona. Vamos a hacer como si aquí acabasen de morir un montón de Slimes. Empiezan a venir las Slimes por aquí y aquí ahora empieza el soltador a mandar... Está pasando tan rápido que ni se ven, ¿lo veis? Las bolitas de Slimes hacia arriba. Vamos a subir para que veáis el proceso. Por cierto, la zona de descanso de esta granja de Slimes... O sea, la zona en la que tienes que estar para que la granja esté todo el rato funcionando y produciendo Slime Ball es aquí. Tú te pones aquí, la granja está justamente ahí. Y tienes la granja totalmente activa. Y aquí puedes ver tranquilamente cómo las Slime Ball van siendo lanzadas por ese soltador. Y van cayendo en una corriente de agua. Para el que no la haya visto, la voy a enseñar aquí. Es que no quiero romper los cristales. ¿Dime? ¿Por qué te has reído cuando has dicho las Slime Ball? Las Slime Ball no, porque estoy viendo cómo salen y me ha hecho gracia que parece que las está escupiendo. ¡Pup! 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 Pues nada, aquí hay una corriente de agua que no la voy a enseñar. Porque si no, pues tendría que romper toda esta pared. Pero bueno, en el episodio anterior se vio. Y esta corriente de agua llega hasta aquí. Aquí está conectado una tolva y otro elevador de ítems. Mirad que cuando llegan aquí, este elevador empieza a funcionar. Empieza a lanzar todas las Slime Ball, en teoría, hacia arriba. Y una vez que están aquí, pues llegan a este pedazo de cacho de trozo de cofre. Veis que ya están entrando y aquí en el cofre sencillamente las recoge. Y así no tienes que estar bajando a la granja de Slime para nada. Es más, yo creo que la granja de Slime también puede estar activa. Si ponemos el Minecraft a más de 10 chunks o 12 chunks y nos ponemos en esta zona, también estaría funcionando la granja. Estoy completamente seguro. Después te vienes aquí, recoges las Slime Ball que se hayan producido. Y pues te crasteas tus pistones adhesivos o pegajosos, tus bloques de Slime o lo que sea. ¿Qué os parece? Estupendo. ¿No van a salir las bolas de Slime por la oreja? Pues mejor, ¿no? Mejor que te salga eso o que te salga Sarro, digo. Si tienes un bastoncillo te lo puedes limpiar, ¿sabes? Sarro no cera, iba a decirme. ¿Cómo estábamos? A ver, pues mirad el caminito tan precioso que ha hecho el señor Corner para ir de la casa a la granja de Slime. La verdad que es un camino muy sensual. Y por fin hemos terminado la dichosa granja de Slime. Por fin debéis estar contentos todos aquellos que decíais ¡Estáis cansados de ver la granja de Slime, Manu, Manu, granja de Slime fea! ¡Caca, culo, pedo, pi! Y bueno, ahora nos vamos a ir todos al Nether porque ya sabéis que en este mundo es nuevo y el Nether es nuevo y no hemos descubierto nada. Así que ¿alguien puede pillar un pedernal y un lingote de iron, un mecherito? Yo voy abajo costeciendo el portal, chicos. Venga, Corner. Ya está hecho. Vale. ¡Oh, oh, oh! Corner, pero por favor. Yo creo que nos dé la mente. Súper eficiente, chaval. Nos leyó la mente. Sabía que íbamos a ir al Nether. No es que lo habríamos dicho antes, ¿eh? Pero nos leyó la mente, tío. Mira, Mase, te voy a decir una cosa. Corner, ¿vale? En su otra vida era pitoniza, ¿vale? Era pitoniza. Y ahora me quedo en pitón. ¿Y lo de pitón? ¿Y lo de pitón por qué? Calma mi curiosidad. Porque soy el hermano pequeño de Anacomba. Hasta interesante. Ah, por cierto, Wiss, no lo había comentado, pero Masey antes ha puesto una foto en Twitter, ¿vale? Que no nos ha hecho gracia ni a Corner ni... Y esa foto, ¿vale? Va a ser que Masey en este episodio muera muchas... Infinitas de veces. ...beses. Vendetta. 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 Forfalla. Forfalla, vendetta. Forfalla, vendetta. Os estaré dejando aquí la foto. Esa espada que tenía empuje. Esa espada que tenía empuje, tío. No vale. Os estaré dejando aquí la foto para que veáis que... Es que el capullo antes, ¿vale? Nos saca a Corner. Te estamos esperando para irnos al Nether, ¿eh? Estoy aquí abajo. Ah, también. También es verdad. Es que yo me he puesto ahí con el espíritu decorativo. Baja rápido, baja rápido. Sí, sí, sí. Pues estamos aquí construyendo cosas y nos dice... Posar, posar un momento. Pon una foto para el Twitter. Y de repente empieza... ¡Waja! 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 Y ya lo hemos matado a Corner y yo y le hemos dicho... ¿Qué estabas haciendo? Que no es nada malo, porque no me matéis, no sé qué. Y ya ha puesto una foto en Twitter que, como bien digo... Mira, Corner, tío. Eres más lento del caballo del malo. Sí, ya estoy bajando. ¿Dónde estás? Ah, va. En las escaleras. Es que... Las escaleras... ¿Eh? ¿Eh? ¿Viste? Más rápido. Venga, dale caña. Y... Tanto Corner como yo nos hemos prometido que en este episodio Masi va a morir muchas veces. ¿Verdad, Corner? ¡Hombre! Yo que tú, Masi, me irías al Nether con lo que viene siendo un pico de madera y ya está. ¿Con un pico de madera y dos chuletas? Con lo opuesto. Sí. Con lo opuesto. ¡Uy, Corner! ¿Esto era así antes? Eh... No, es que ahora el portal está en otro sitio diferente, obviamente. ¡Ah! Pues nada, güey. Ya sabéis que nuestro objetivo ahora mismo en el Nether va a ser buscar una fortaleza. Solo quería agradeceros todo el apoyo que últimamente le estáis dando a esta serie. Porque el episodio anterior en el cual dijimos, vamos a ver a cuántos likes conseguimos llegar. ¿Vale? Vamos a ver cuántas personas realmente nos ven. Pues, chicos, ¿sabéis a cuántos likes conseguimos llegar al final? Yo pensaba que no íbamos a pasar de 4.500, 4.000 y al final tenemos casi 8.000, ¿eh? ¡Oh, yeah! ¡Grandes, güey! ¡8.000 pedazos de güey likes en un vídeo! Yo estaba flipando. Yo cuando veía que los likes no paraban de subir, digo, alguien se está creando multicuenta y le está dando a like. Eso no puede ser. O sea, ¿os hacías la idea de que hay más de 8.000 personas reales detrás de las pantallas, viendo los vídeos? Tío, 8.000 personas. Yo creo que... No lo pienses, no lo pienses que te pones nervioso. Me da... Me da dentro de lo de... No viendo los vídeos, Rol, que han llegado hasta el final del episodio. Eso, 8.000 personas que han llegado hasta el final del episodio. Ay, acabo de poner agua sin querer, pero ¿por qué soy tan tonto? 8.000 personas que han llegado hasta el final del episodio y... Y, joven, o sea, increíble pensar que 8.000 personas están ahí pendientes de... No puedo, no puedo. Me colapso. Vamos a dejar el tema, vamos a dejar el tema. Que es que ayer también subí un vídeo de Skyward, chicos, en el cual, pues, decía un poco que muchas gracias por todo, porque gracias a todos los quiz y los platanitos y los pequeños constructores, los canales están creciendo y nos están surgiendo oportunidades a nosotros para mejorar en nuestra vida, ¿no? Y que se agradece un montón. Y la verdad que... Yo qué sé, dije cosas claras que muchos no saben. ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Venga, Masi, cuídate. Mirad el chat, mirad el chat. Pero otra vez... ¡Vendetta, Cornar! ¡Cornar! ¡Vendetta! ¡Cornar! ¡Vendetta! 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 ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Lo de los Simpsons? ¡Fa la vendetta! ¡Vendetta! ¡Vendetta! Vamos a darnos un pasito. ¿Sabes lo que iba a hacer? Lo que pasa es que no lo he hecho porque tenía cosas, pero estaba por esperarlo justamente en el portal. Y tirarlo para abajo. Cuando llegara, tirarlo a la lava. Yo iba a hacer lo mismo, pero he dicho no, no, que ya... No tenemos arco. ¿Quién dice que no tenemos? No hables en plural. ¡No! 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 ¡Vendetta! ¡No! 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 No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer. Espérate a ver si puedo... ¿Quieres saber qué ha pasado, Maxi? No he visto nada. O sea, he visto córner y... Acabo de perder un pico súper encantado, una espada súper encantada, un... No, a ver, el pico, el hacha, la pala, todo el material que tenía hiper encantado, pues ya no lo tenemos. ¡Madre mía! O sea, ¿qué ha pasado? ¿Y eso porque te ha suicidado o...? A ver... No. Más o menos, no. En el server sabes que hay un poquito de lag, ¿no? A la hora de que cuando te devolver las bolas te lo gas, ¿no? Pues me ha disparado un gas, he ido a devolverle la bola con un golpe de espada, ¿vale? Y... Y no, no se la ha devuelto como... Los dos picos... Como suele pasar, así que el gas me ha estallado y me ha tirado a la lava. ¡Lol! Oye, que se me ha olvidado coger comida, ¿lleváis comida de sobre? Yo sí. Sí, tengo 24 panes, tengo, ¿eh? Tío, o sea, acabo de perder todas mis cosas importantes. ¡Madre mía! Bueno, menos más que tenemos un montón de recursos, pero vaya, Taylor, tío. En este episodio he muerto ya dos veces y tú una, ¿eh? Yo ahí lo dejo. ¿Y qué más? ¿Si quieres morir más? Porque parece que es lo que estás buscando, no sé cómo lo ves. ¡No, no, no, no! ¡Dame cheletita! ¡Dame cheletita! ¿Lo he cogido otra vez? Ah, sí, toma. Pues es que estamos hablando antes de qué pasara eso. Era algo relacionado con los quiz y con la... Ah, ¿cómo nos cambia la vida? Pues eso que en el vídeo, no sé si lo visteis. ¿Lo visteis? No, ¿verdad? Ninguno, ¿eh? ¿A qué no? Vale, pues os lo resumo. Ah, sí, de survival. Sí, sí. No, el de Skyward de ayer, mongolín. Ah, el de Skyward. Vale, vale, vale. Pues la verdad que en el vídeo hablaba de... Del partner, iba a decir. Bueno, sí, del partner de Twitch, de... Eh... Instant Gaming. Hablaba también de que voy a empezar a streamear en Twitch, de que me he puesto en contacto con Nintendo para ver si... Es que a ellos por lo visto no les gusta que digan que te regalan, ¿vale? O sea, para ver si ellos no me regalan, pero me la dan gratis. Pero no es regalada, es gratis, pero no es regalada la Nintendo 3DS para regalársela a mi hermana, ¿sabes? Y yo pensé que... Yo he intentado concienciar a los... No es un regalo, un obsequio. Yo he intentado concienciar a los Wix de que realmente... Yo es lo que les digo, les digo, si vosotros tuvieseis la oportunidad... ¿Dónde está el gas? Aquí. Aquí, aquí. Le digo, si vosotros tuvieseis la oportunidad de que Nintendo os pudiese regalar, pues, una Nintendo 3DS, una Wii U, como ya se lo han dicho muchos youtubers, tuvieseis la oportunidad de que una empresa como Instant Gaming os remunerara por hacerles un poco de publicidad. Y además, así, de todas maneras, puedo sortear cosas para los Wix, porque ya sabéis que Instant Gaming, por ejemplo, hoy día voy a subir un vídeo de un sorteo de juegos de PC que valen una barbaridad y que gracias a Instant Gaming, pues, algún Wix va a poder disfrutar de ello gratis, ¿sabes? Y tal, y digo, yo soy transparente. A mí, obviamente, Instant Gaming me ha remunerado por publicidad, obviamente, si para mí y a todo el mundo. Y, obviamente, si Nintendo me da una 3DS y hago un unboxing, por mucho que a Nintendo no le guste, es gratis, ¿sabes? O sea, yo no la pagué, ¿sabes? Y yo no puedo mentirle a la gente ni ir de hipócrita, de falso... Pero yo creo que es la palabra regalado lo que Nintendo no quiere que use. A lo mejor es en plan, no sé, un eufemismo o alguna cosa así, que ya tú sabes esto de... Ya tú sabes, papi. Eso es un obsequio, en vez de un regalo, un obsequio, tío. Eso ha sido un obsequio, un presente. Bueno, un presente, pero una vez lo hayas enseñado ya será un pasado, ¿no? En verdad, eso ha tenido un poco de gracia, vamos a meterlo. Un poquito se ha tenido. Vamos a reconocerlo, ese chiste ha tenido un poquito de suave. Venga, vasito. ¿Sabes a mí muchas veces más y que me recuerda, tío? ¿A quién? Los comentaristas del presente. No, ¿que a quién le importa? ¡Lol! ¡Te la he colado, digas lo que digas! ¡Te la he colado, de lado, de lado! ¡Y está grabando, grabando! ¡Iba a salir en el survival! Yo se lo dije yo anoche, que a quién lo voy a responder normal, que eso no lo considero... Bla, 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 bla. Y ya, pues ya os quedáis sin saberlo. No, 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 no. ¡Oh, tío! No, Tino, 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 tío. No, 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 Tino, Tino, por favor. No, no, no. Venga, no seas capullón, no, tilo. No, no, no. Qué niñatillo. ¡Uuuuh! Yo lo siento por los hubieses. ¡Uuuuuuh! Pero, pero… Por cierto, ¿dónde estáis? Yo haciendo un puerto… ¡En la lava! ¡En la lava! ¡Ahí estoy vivo! Venga, con Artino, ¿a quién se parece más, sí? No, no Dilo, dilo, coño, dilo Lo digo, pero por los güey Vea, dilo, sí por los güey Al comentarista del pressing catch Que antes comentaba lo de humor amarillo No sé Ah, sí, el que tiene la voz así en plan Exactamente, creo que se llama Fernando Costillo Pues tiene la misma voz, Maxi, tío La misma voz Yo no sé quién es, tío El del pressing catch, tío No lo he escuchado nunca, yo qué sé, no sé quién es, en serio Te quité A ver, Connor, deberíamos de ir todos juntos Es que yo no sé dónde estáis Yo en la casa Maxi, es que ha vuelto a morir Pobre, que terrible sufrimiento, no sé qué le ha pasado Pero se ha muerto, eh Me han empujado a la lava, tío ¿Quién? No, no, eh ¿El qué, Connor? Que he visto que has hecho un puente en el Para mí como de la isla donde nacemos Bueno, donde nacemos, donde está el portal A la de enfrente Y después que has tirado Mira, tú pilla Pilla Muchas piedras de esta del Nether Que ahora la voy a necesitar Vale, tú vete pillándolo Y ahora te teletransporto Y terminas tú de hacer lo que yo estoy haciendo ¿Ok? Y bueno, lo que íbamos comentando Que se nos está yendo un montón la cabeza Es eso Que yo pensé que lo que hice Lo iban a tomar No mal Pero que sí que sé Que mucha gente no lo entiende Entonces yo trato de concienciarlo De que Poneros en mi lugar Si a vosotros os tiráis la oportunidad De poder tener esas cosas Pues también Lo aceptaríais, ¿no? Siempre y cuando tenga relación con el canal Y siempre y cuando pues tenga Un cierto tipo de coherencia Tampoco es lógico que si ahora viene Yo qué sé Puyo Y te regala un coche ¿Sabes? Que no lo veo lógico ¿Sabes? A mi canal de YouTube Pero bueno Que vengas aquí Que digas Oh, pues Puyo me ha regalado un coche Porque soy el mejor YouTuber del mundo Y tal y cual Y mirad mi coche Que es el mejor coche Y joderos todos los demás Porque no tenéis un coche como el mío ¿Sabes? Pero entonces ¿Qué es lo que Que no me ha quedado claro? ¿Cuál es lo que te regala Puyo? A mí nada Pero bueno Que Que eso, ¿no? Que yo qué sé Yo siempre lo hago Desde el cariño Desde el respeto Y además Te peo, corner Agradeciéndole a Locuy Que si no fuera por ellos Pues no podría tener Pues, o sea Mi vida no hubiese estado cambiando De la manera que está cambiando Tan positivamente Corner ¿Estás aquí? Que no te veo Sí, sí, sí Pero espérate, espérate Pues termina el puente, corner Termina el puente ¿Hacia dónde? ¿Hacia adelante, no? Sí, sí Los bloques esos que quedan Que me quede sin bloque Es que yo no traje bloques tampoco Es que no te veo Termina el puente Para poder romper la pieza Porque no sé dónde está Ah, vale Corner, pero ¿por qué no lo hiciste En línea recta, melón? ¿Estás en línea recta? Sí, en línea recta seguro Bueno, lo que pasa es que Porque has hecho una plataforma ahí Aquí Un poco rango ¡No! Esa foto Te va a pasar factura Durante mucho tiempo Pues nada Seguimos buscando, ¿no? A ver ¿Me das pie de casita esa del Nether? Sí, sí, sí Sí, toma Y bueno, Masi ¿Qué tal el episodio de calentito? Menos mal que tenemos hierro de sobra, ¿eh? Porque si no Hombre Pero si ahora viniste desnudo, copón ¿Qué me estás contando? No, por aquí va a ser No, pero vine con herramientas y comida Ah, bueno Tenía cositas Bueno, no pasa nada Tenemos cosas de sobra Es para allá En serio ¿Y para qué sigues trayendo cosas Si sabes que vas a volver a morir? ¿Verdad, Korn? No, no, no Eso está más claro Yo Lo tuyo es masoquismo ya, ¿eh? Bueno, yo no digo nada En fin Espérate Una cosa Puedo haceros chantajes Estamos atentos a tu chantaje Venga, venga, suéltalo Cojo el pico de fortuna Y el de toque de seda Y me lo pongo encima No, en verdad no Pero se lo podría hacer, ¿eh? Tú crees Tú crees No, no, espérate, espérate ¿Tú crees que ponerte el pico de toque de seda y de fortuna encima Te va a ayudar a no morir? Hombre, debería, ¿no? Vale, pígalos, pígalos, pígalos Y vente con ellos para el nether, pígalos No, no los voy a pillar No, no, no No los tengo encima Uy, cuidado Que voy sin armadura, ¿eh? Pígalos, pígalos Cojo, te mato aquí Te quito los dos picos Y luego cuando vuelvo Ya te tiro a la lava Eso no lo habías pensado, ¿eh? Chiquitín Es verdad, no Es un fallo de mi plan Pues bueno, güey Antes de empezar el episodio Hemos estado comentando una cosa Curiosa Porque yo estaba viendo un streaming en Twitch Que, por cierto, últimamente ahora veo muchos streaming de LOL Para aprender un poco Cómo son los streaming Que no quiero criticar a nadie, ¿vale? Pero es que me he dado cuenta De que los streaming de Twitch Y de YouTube Y los youtubers Y los streamers Vamos, o sea En Twitch ¿Vale? Mira, una fortaleza Toma mi GPS Insane Fucking vision For the wall In the best friend For some Best some friend In the... No toques Nada De Sky Bueno, pues lo que iba diciendo Que en Twitch ¿Vale? Yo veo los streamers Y pueden estar callados Sin decir ni mu Durante 15 minutos, tío O sea ¿Pero qué pasa? O sea En Twitch ¿Vale? Lo que se valora No es el comentario Sino la manera de jugar Me explico Aunque el tío no esté comentando Absolutamente nada Y esté totalmente callado Eh... Es lo normal, ¿no? ¿Corna? Sí, la verdad es que... Bueno Depende también del que sea ¿Eh? Pero es que tú ten en cuenta Que los streamers Eh... A lo mejor se llevan Pues... No sé ¿Qué te digo yo? Ocho horas streameando Y cosas así, ¿sabes? Ya, 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 ya Pero... ¿En serio? Bailar se fue asesinado por Connor Connor, te voy a dar aquí, cariño Te necesito Espera, te digo como Como me ha matado Que es que es muy... Y a ver Has hecho tú como un camino Bordeando la lava, ¿no? Entonces voy por camión así Y de repente llega una esquina Y está Connor haciendo así Y tan, tan A la lava Venga, Connor Que se me ha roto el pico Se me ha roto el pico Sigue Eh... Ah, vale, sí Sigue, sigue Se me ha roto el pico Pues lo que iba diciendo Es que... Joder, en Twitch Aunque el tío esté callado La gente sigue viendo He visto streaming Hoy, por ejemplo Estaba viendo uno de Motroco, ¿vale? Que había 600 personas viéndole Y el tío Hablaba una vez cada 15 minutos Es más Hubo uno que le puso Dice Hostia, Motroco Llevo una hora viendo el... El streaming Dice Y pensé que lo de abajo Era una foto Hasta que por fin estás movido Y me he dado cuenta De que era... De que tenías la campuesta O sea Sí, pero El tío estaba tan quieto, ¿vale? Que la gente se pensaba Que era una foto Pero tú sabes Que es lo que pasa, Manu También Que los streaming Los gente que hace streaming Y tal Se lleva eso 6 horas, 8 horas Y la gente ¿Vale? Tú A lo mejor el Nota Empieza a hablar y tal y cual Y la gente empieza a entrar En streaming Y cuando se quedan callados La gente se va yendo poco a poco Porque realmente es aburrido Ver un Nota ¿Sabes? Y eso se dan cuenta la gente Lo que pasa es que, claro El Nota que está haciendo streaming Es lo que te digo Se lleva un montón de horas Y a la larga, pues, le cunde Joder, pues La verdad que yo voy a empezar A streamear en Twitch Y yo creo que voy a marcar No un antes y un después Pero sí que va a ser Raro verme, por ejemplo Jugar al Lord Porque Yo, por ejemplo Que os lo diga a Corner O... Bueno, nunca nos lo puede decir Porque no está aquí Pero bueno, que os lo diga a Corner Por ejemplo Que cuando yo juego al Lord Yo soy una persona Que no me callo Incluso estoy todo el rato Intentando preguntarle a mis compañeros Cómo van, qué están haciendo Qué tal sus líneas, no sé qué Y son ellos los que muchas veces Corner, por ejemplo, dice Copón Que ahora estoy concentrado Y no puedo hablar Y le digo, a ver, pero Igual que le digo a Duncan Date la vuelta, Manu Date la vuelta, dime ¡No! Eh, Corner Como te digo a ti O le digo a Duncan O le digo a Oli Y digo, pero qué pasa A ver, las manos Y la boca Están en sitios diferentes Yo puedo jugar Y hablar O sea, otra cosa es que estés En un punto de extrema concentración Pero por ejemplo Cuando se está puseando en línea Muchas veces les preguntas algo Y ves que no te contestas Y dices Chayo, pero no me ignores Yo coño, que estoy concentrado aquí Puseando la línea Se jode, pero no puedes hablar Y jugar a la vez ¿En serio? No, porque Bueno, sí, yo puedo Pero que el problema es que yo Normalmente tengo puesta Una tecla para hablar ¿Vale? Entonces, claro Si estás a lo mejor Como yo que sé Muchas veces me pasa que hablo Y dices Ah, pero que no has contestado Y lo que pasa es que Él se me ha olvidado pulsar la tecla ¿Sabes? Eso me ha pasado alguna vez Yo te digo que yo Yo creo que cuando Estrime Mira allí enfrente, mano ¿Dónde? Enfrente ¿No es un de estos de Blaze? Creo que sí Cuando estrime League of Legends Y cosas así Yo creo que La gente cuando entre A mi streaming Va a decir ¿Y este tío? ¿Qué se ha tomado? ¿Pastilla? ¿O de conja? ¿O...? Juanola Mira, este spawner Hay que marcarlo, eh Y aquí hay otro Que hay que romperlo Creo, eh ¿Has visto eso? No ¿Qué has hecho? Matar al Nether Ah, le has devuelto la... Esta, perfecta Sí Vale, este spawner Vamos a marcarlo Con una fotito Claro que sí ¿Por qué no? Eh, pues lo que iba diciendo Que a mí me gusta Ya sabéis un montón Hablar Ah, me gusta un montón Divertirme Y me gusta un montón Comentar lo que hago Y yo creo que los streaming Por la noche de LOL Van a ser divertidísimos Sobre todo ahora Porque son ranques Son partidas de clasificación Partidas en la cual Hay un nivel ¿Vale? La jugaré con Corner Y con diversos amigos Y yo creo que puede estar Muy entretenido Ver a Corner nervioso A Corner Tenso Sin poder contestar A mí ragueando Cuando me están ganando Una línea Aunque últimamente Juego de jungla Y la verdad que es difícil Ganarme la línea Porque no tengo Ya lo entenderéis Cuando veáis los streaming De LOL Y bueno Que me lo paso Genial Me encanta Me encanta Streamiar Y hablando todo esto Antes salió Por ejemplo El tema de Moticoco Lo que estaba comentando Que Masi Se lo nombré Y dice Ah coño Yo conozco a ese pavo ¿Y qué fue lo que me comentaste? Masi Y que bueno Yo desde hace Pues desde 2008 2009 Pues yo estoy metido En una comunidad De carreras así Con simuladores y tal Y el tío este El motroco Bueno el tío Jugaba él El señor motroco Jugaban él y su hermano Sí Carreras Pero en un simulador No en un juego Sino un simulador Y A ver Y entonces Él no se llamaba motroco Sino era Eran dos hermanos O sea Era él O sea Motroco Se llamaba motroco senior Y el hermano Se llamaba motroco junior Y jugaban donde jugaba yo Yo los conocía Y todo eso Lo que pasa es que Se dejaron de jugar Y el hermano menor Pues se puso a estudiar En la ingeniería Y el mayor Pues se dedicó al LOL Y mira tú ahora Donde está Que está aquí Haciendo streaming Y el rollo de eso ¿Sabes? Y digo Agüita Lo conoces hace un par de años ¿Y quién iba a pensar Que iba a acabar Siendo uno de los streamers De LOL españoles Es como la historia Que yo le conté después Que dije Pues a mí me pasó algo parecido Pero más hardcore todavía Porque Ya sabéis Que lo he contado muchas veces ¿Vale? Que yo antes no No Era un viciado Era un maldito friki Pero no sabía de De YouTube Ni de Twitch Ni de El LOL La página esa que había del WOW Donde solo se streameaba WOW Y vamos a farmear Una parita de Blake Que nos hacen falta Y nos vamos del Nether Y Y bueno Yo era uno de los De los mejores paladines de Europa ¿Vale? En el WOW Y yo jugaba O llegué a estar en la misma guile Y llegué a jugar arenas Con Ocelote ¿Sí? El Ocelote este famoso Que hay ahora de League of Legends Que primero lo fue del WOW Pues yo jugaba con él Era su compañero Hablábamos en TS Como hablo con Masi ahora mismo Y Y mira Mira dónde está ahora ¿Sabes? Yo ahora mismo seguramente voy Y le digo Hola Ocelote Que soy Manu Me dice ¿Quién? ¿Sabes? Y después me dice No, ¿Quién te ha preguntado? Entonces ya sería El acabose ya ¿Sabes? Pues seguramente eso Ocelote no se acuerde de mí Pero sí que es verdad Que hay personas Que normalmente Pues se hacen famosas De la nada Pero no Son personas normales Bueno y siguen siendo Personas normales Pero que de repente Se hacen famosas Y se joder Y pensar que yo jugaba Con ese tío O y pensar que yo Era amigo de ese tío ¿Sabes? Y ahora Mírala ahí donde está Que va a eventos Y es famoso Mira aquí hay otro spawner Puedes sacar otra foto Y es famoso el tío Y le pagan por jugar A videojuegos Y joder Que guay ¿No? Y saca teclados Y ratones Y ratones Y ratones Güey Bueno que es impresionante Pensar cómo cambian las cosas Cómo avanza todo Yo estoy sacando fotos De los sitios Por ejemplo ahí tenemos Otro spawner Necesitamos varitas de Blaze Que nos urge ahora mismo Y Para las opciones Es increíble pensar Que a lo mejor Si yo hubiese seguido Con el wow Hubiese empezado a streamear O me hubiese preocupado más Por enseñar mis partidas Y cómo jugaba Y hacer cosas Que hacían otras personas Que quizás se les daba peor que yo Y triunfaron Pues que ahora mismo Podría estar No sé si como celote Pero sí que podía ser Reconocido por jugar a un juego Y no por hacer videos Sobre juegos ¿Entendéis la diferencia? ¿Sí o no? Hombre Yo si lo habría hecho Sería Platanote Seguramente ¿Sabes? En plan Ese sería mi nombre ¿Qué te parece? ¿Qué tiene que ver Con lo que estamos hablando? Ocelote tío Ocelote Platanote tío Llorando Masi Masi la llorona Me pasaron ayer Una foto por Twitter Increíble ¿Vale? Que era la cara de la llorona La historia esta de la llorona La sabéis ¿no? La cara de la llorona La habían puesto La cara de la skin de Masi Sí A la llorona tío Pero tú te acuerdas Tú te acuerdas Manu Hace dos días Masi No Ya voy a cambiar Mi forma de Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Pues a ver Masi Si quieres leer Los mejores comentarios Mientras yo termino De dar una vuelta A la fortaleza Y así culminamos El episodio de hoy Hacemos un culmen Vale Vale Perfecto Entonces déjame esconderme aquí Porque veo blazes Por todos lados Y me escondo aquí Y listo Ahí está Aparcado Pues ya sabéis que la palabra secreta Del anterior episodio fue Cambio de tema No 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 Me están zurrando Me están zurrando ¿Quién es? No Gracias por tus cosas tío Necesitaba un pico de verdad Gracias Bueno sigue leyendo Gracias por el pico La palabra secreta del anterior episodio fue Cambio de tema Por eso de que Buenas tardes Mi nombre es Manu No me gustan los vídeos Ayer comí alcachofa Y cosas de esas Cambio de tema Y bueno Elegí tres comentarios Que me gustaron muchísimo Sobre todo El último va a ser la leche Y yo ahí lo dejo Bueno El primer comentario en cuestión Es muy largo Y es del señor Mira aquí se pega Corner Mira Sin causa Y dice tal que así Masi eligió la palabra Cambio de tema Y con eso Yo tengo que hacer un poema Masi te asoció No Uno de 15 centímetros Y que lo goce Manu a Masi Hoy no mató Porque el tema Le cambió A que un plátano Con potasio comió La sala de cofre Estructuraron Y el barbudo Mohamed La ha decorado Lol En verdad Aún no Pero a otro tema Cambió La granja de slime Terminarán Para que en varios capítulos La de Blaze Empezar Masi si lee esto Yo estaré contento Y si le da like Tu sueño Completarás Salís en youtube Y comentas lo que te surge Así tu mamá En la fama te verá Y con esto Voy a terminar Y bueno Este ha sido un comentario Pues un poquito largo Del señor Boniak Dumb Sin causa Es un nombre muy raro Así que nada Gracias por participar Y muy chulo tu comentario El siguiente Es más cortito Es del señor Andreas Díaz Que dice El cambio de tema Es un gran problema Pero más y siempre lo usa Cuando su neurona Está confusa Y en el episodio de hoy Su neurona No funcionó Y de muchas tonterías Habló Y de muchos temas Cambió Pero su truco No funciona Porque lo dice Como una broma Y todos se dan cuenta Aunque su neurona Sea un poco lenta Espero que les haya gustado Y recuerden Un like se agradece Un saludito Para el señor Andreas Un saludito Porque ha sido Muy épico el comentario Vale Y el último El último Es que El último Es la caña De España Voy a ponerme en situación ¿Vale? A ver Tenemos que ponernos en situación ¿Vale? El Team Rocket ¿No? Jesse James Y Niaus ¿No? Pues es Manu Masi Y Niaus Es Conar ¿Vale? Esa es la situación Os pongo en situación ¿Vale? Prepárense Para los problemas Y para el cambio de tema Para proteger al mundo De los chistes de Masi Para unir a los Guis Dentro de nuestro survival Para denunciar Los males del arresto En el potasio Y extender nuestro reino Hasta Huilandia Masi Manu El equipo ha platanado Viajando a la velocidad de la luz Ríndanse ahora O prepárense para picar Corner Así es LOL Es el señor Termamarcos Que no lo había dicho Así que Tu comentario O sea Ni a que nos hemos reído Cuando lo he leído Porque es que Es muy muy gracioso Tío Así que de verdad Muchísimas gracias Por pensar estas cosas Porque ¿Quién piensa esto? O sea Es brillante No tiene otra palabra Así que Nada Muchísimas gracias Como siempre Por participar En los mejores comentarios Y bueno Estos siguen los tres mejores elegidos Pues nada Huilandia Muchísimas gracias a todos Ya sabéis que A día de hoy Estamos a viernes No va a haber palabra secreta Simplemente Quiero volver a agradecer Todo el apoyo Que le estáis dando Al canal Todo el apoyo Que le estáis dando A los vídeos De survival Espero que sigáis Disfrutando día a día Y acompañándonos Ya sabéis Podéis sugerir Cualquier tema De conversación En los comentarios Y podemos tenerlo En cuenta O no Según si vemos Si el tema Es interesante Respecto a lo que Vamos a hacer En el episodio Y se puede concordar Y hablar Y podemos Pues tener un debate Aquí entre amigos Y dejarnos ideas También en los comentarios Sobre cosas Que os interesaría Que si hacemos en la serie Aunque nosotros Más o menos Ya tenemos planificado Lo que queremos hacer Pero podemos dar un giro Según Si vemos que el comentario Es muy bueno Y si lo que decís Pues suena de manera interesante ¿Verdad chicos? Te aceptan sugerencias Vamos En resumen ¿No? Exacto Te aceptan sugerencias Los comentarios Para la serie Un fuerte abrazo Un besito Y no Que te metas ahí Que te metas ahí No, no Con aquel No Hijo de Dios Me he muerto Pilla el oro Pilla el oro Que es lo único importante Que tenía Y los huesos Pilla el oro Pues nada chicos Espero que hayáis disfrutado El episodio de hoy Y ahora si nos vemos En el siguiente episodio Adios Chau ¡Suscríbete al canal!